Luego de que este lunes, integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud se declararon en paro de labores para exigir solución a las demandas en áreas de infraestructura y abastecimiento de medicamentos, el secretario de los Servicios de Salud de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, aseguró que ya entregó respuesta a la asamblea plenaria de este sindicato. Explicó que debido al recorte presupuestal de 180 millones de pesos a este sector, no se ha podido dar mantenimiento a hospitales y centros de salud, lo que ocasionó que los trabajadores estallaran en un paro laboral. En donde ha habido demandas hacia algunos trabajadores del sector salud y en donde no se han dado precisamente las mejores decisiones, tiene que ver con la garantía de la licitación en materia de medicamentos, porque había la duda de parte de los trabajadores si los medicamentos no se habían licitado, si no había el recurso para comprarlos este año y desde luego pues el desabasto que se había venido dando en los últimos meses, precisamente por los recortes presupuestales a los que fuimos sujetos, fue de alrededor de 180 millones de pesos en diferentes rubros, pero el que más nos impacta es en el de mantenimiento y ahí es donde ellos tienen muchas demandas, porque hay unidades médicas que tienen 35 años, 45 años y que no han recibido un fortalecimiento que permita un trabajo digno, entonces hay ventanas rotas, hay climas, aires acondicionados que ya no funcionan. Tenorio Vasconcelos calificó como institucional el recorte presupuestal en materia de salud, ya que en el estado de Oaxaca la población tiene infinidad de carencias y necesidades en el acceso a los servicios de salud pública. Todos los recortes que se han dado en el sector salud no solamente son impropios, son antiéticos y van en contra del derecho que tiene la población al acceso a la salud, entonces no puede haber recortes presupuestales anticonstitucionales y un presupuesto en salud dado en 2014, no hay una justificación ni técnica, ni ética, ni moral en donde usted pueda decir vamos a darle a la población menos recursos, sin importar la repercusión que esto tenga en la salud y sobre todo en la salud pública. Para concluir, el titular de la Secretaría de Salud indicó que a pesar de que el 90% de las peticiones de los paristas son de carácter federal, la problemática debe ser solucionada por el gobierno del estado. Yo a grandes rasgos podría ver que el 90% de las demandas son de origen federal, pero solo el 100% de nuestro presupuesto es federal, entonces debe darse la respuesta aquí mismo. Desde luego estamos ya solicitando una reunión de consejo del organismo público Servicios de Salud de Oaxaca donde estén presentes las áreas federales para que escuchen de viva voz de los trabajadores las carencias que existen. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Patricia Aguilar.